Llegó una cumbia que tiene el ritmo para bailar Se llama la cumbia de los cuincholes choles Todavía estamos viendo chamacas que no las han llevado a bailar Pueden bailar mujer con mujer, no está mal visto Lo que ya está mal visto es hombre con hombre Mujer con mujer esta noche a bailar nos sobran mujeres Que se mueva San Juan Todo San Juan atento Y dice Alejandro Alejandro Avilés Esa es una cumbia de la cumbia Que bien baila La cumbia de los cuincholes Maravilloso flores Allá en los ángeles El ingeniero Fara Saludos para el ritmo urbano Desde Seco Puebla Mi chamaco Quincale Todos los cumbaneros No queremos bachanas Y menos rock and roll Queremos un saludo con procesador Con la empresa de los suris Suquis Suquis Santa Cruz Coyotepe Chiva Kevin Gloria Curly Muy rebe Para Curly presente Y ahora sí Cumbala Échate las frases rocas Fantasma No vino a presumir Ni a ganayar Solo vino a apoyar a Son de Aguárez La linda madre de San Juan A dos ciudades en la Mi niño hermoso Jerry Charme Fantasma Desde San Juan La familia Arenas Y la familia Níaz La familia Flores Toda mi gente allá en Los Ángeles Los Ángeles Los Ángeles, California Depende las luces Esa split Damn Damn Fantasma Donde es el rey del malmín Ese toque Corazín Cumbala Échate las frases rocas Y el chamaco del enlace Entremero Muchicho Qué bonita iluminación Gracias a todo el staff Saúl 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 Donde sale un artemio Durmiendo El ingeniero El ingeniero Principio Ese es el rey del malmín Muy cerca de su tierra Si no es el malmín Desconocido por neve Mundo Mundo Baño Chapuches La puta Llegó el tremendo Lomas De Hernanes Yuna Canena Los Ángeles, California Damn Y esto es el mero estilo Saluda a mi compadre Oliver Contreras De Los Baca De Los Ángeles, California No hay cumbia Fantasma Yeah, that's the cumbia All right, yeah Fantasma